Supermercados La Quinta, un almacén 100% barranqueño se sumó a las donaciones para ayudar a las personas damnificadas en la tragedia ocurrida en la madrugada de ayer en el asentamiento humano Altos de Bellavista. Como barranqueños sentimos, sentimos esta tragedia de nuestros hermanos, de nuestros amigos del barrio San Silvestre y demás barrios circunvecinos y Autoservicio La Quinta se une a este trabajo social que con mucho amor, de una manera muy especial para ellos. Es algo, un granito de arena que estamos colocando en estos mercados que estamos entregando en el día de hoy a todos ellos porque sabemos que lo necesitan. Kit de aseo, pañales, alimentos no perecederos, entre otros productos fueron entregados por este supermercado. En estos momentos estamos entregando alrededor de 80 kits de aseo personal, 80 mercaditos, hay unos productos también para los niños, compotas, cereales y pañales también. O sea, es algo pequeño pero con mucho cariño para esta gente, para estos hermanos y amigos que verdaderamente sabemos que ahorita están pasando por esta situación tan difícil. Las familias afectadas se mostraron muy agradecidas por la solidaridad que mostró este almacén de cadena para con ellos.